Hola, soy Sarri María Borba, Rey de Julia y vamos a hablaros sobre los gráficos que hicimos después de comparar los cuatro ramos de adres al cuestionar a la gente sobre sus emociones. Bueno, empezamos con los destinos, como que se puede ver la gente frecuenta más la costa, que normalmente los jóvenes y él siempre prefieren tener más emociones tranquilas, pero también muy lucre que los más adultos, los mayores de 50 años, también les gusta mucho ir a cuidar eso. Luego podemos ver el tiempo de estancia, que con mayoría van a una semana, están en plazo de solicitar sus pagaciones entre una a dos semanas, seguramente para el presupuesto que supone. Bueno, luego en el medio de la promoción, la gente del interior de 25 años, pues como ya tiene un coche promesa, pues decide irse en un coche y luego pues una gente más mayor de 25 años o de más de 50, pues suele decidirse ir en avión. Y luego pues poca gente suele ir hacer ocio o ir a la montaña. Y luego pues la mayoría de la gente suele ir a la playa, sobre todo la gente de 17-35 años, ya que pues suele preferir haber pasado ahí en las fiestas y luego pues con la gente de 35-50, pues ir más a hacer ocio o ir a la montaña. Y luego pues poca gente ir a otros sitios o a hacerse en el mismo. La mayoría de la gente decide que ir a bajarse en un hotel, sobre todo en nuestra franja de edad que es la de mayores de los años, porque tiene más dinero y bueno, más o menos va a colegades porque los más jóvenes van a camping o a un apartamento y pues los mayores se pueden a veces. Y luego en los mayores de 50 años no saben ni ir con su familia porque ya tienen hijos y pues eso, va a aprovechar y van y van con acciones con toda la familia. Pero los más jóvenes suelen ir con amigos y la edad media pues va con la pareja, porque ya no tienen hijos. Y bueno, pues el presupuesto general que ha salido es que más de 500 euros en la franja de más de 50 años porque ya tienen un trabajo y al tener hijos y demás, al final se acaban gastando más dinero. Y lo normal, lo que nos ha salido en la encuesta es que a menor edad, de 17 a 25, incluso 35 años gastan menos, porque o bien no tienen trabajo o bien van menos tiempo y están de fiesta, pues gastan menos dinero que están los habitantes. La netherlands es un pequeño país, ubicado en Europa, cerca de la Alemania y Belén. Más de 16 millones de personas vivan allí y tiene una densidad de 409 kilómetros de altura. Amsterdam es la capital y más propiedad de la netherlands. Esta es una de las ciudades más visitadas en Europa porque es muy diferente de otras ciudades. Se llaman la ciudad de agua porque las calles son las calles son las calles de la ciudad de la Alemania. Las más famosas museales son el Van Gogh y el Anahalse House. Las más famosas museales de la netherlands son tulips y las vítons. Aparte de la Amsterdán, hay más importantes y más famosas municipales como el Rotterdam, mi libro y la práctica del Guadalmires de la Real Madrid. El Rotterdam de la Alemania como el Papa. El Palacio de la Federnte de la Universidad La ciudad de Bogotá es la ciudad del gobierno de Nueva York y la ciudad capital de la provincia de São Paulo. La ciudad de Bogotá es una ciudad muy importante y es localizada en la ciudad de Bogotá. A lot of people visit Den Haag because of its beaches and museums like Maruichis, Estremuseum, Pará Mesdá, etc. La ciudad de Bogotá es localizada en São Zolán y es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. It has got a lot of important monuments and sculptures. It is located near the coast. La ciudad de Bogotá es una ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es una ciudad de Bogotá. Miloibat berrun eta berrogeita zein mila zazpieun eta larogei biztale zituen eta metropoli ere mu osoan bi miloibiztale inguru daude. Praga ogeita bi barrutia administratibota manatuta dago. Lehenengo eta bigarren barrutiaak bizita turistikoak eginteko omendagarrienak dira. Bertan, leku museo eta monumento interesgarrienak daudelako. Estare mestro. Sonalde hau, ostatua bilatzeko eta paseatzeko gunerik aproposena da. Bertan, irisaharreko enparantza urkitzen da. Pragako udaletxe zaharra eta irionetan, hain ospetsua den Pragako erloju astronomiko. Sanguentz eslau enparantza eta karlo zubiaren artean kokatzen da. Udaldean, irisaharreko enparantza jendeslepo egon oida. Kale eta karrika hogari zinguraturik dago. Pragako erloju astronomikoa dela eta plazao garrantzia handia du. Enparantzara begiratzen dago erlojua eta guzkiaren eta jarriaren pozizioa adirazten digu zehazta zun handi. Sutautz dorrea, plazan kokatuta dagoen dorre beltzaran da. Pragako simbolo garrantzitzuen etariko bat da. Dorrea, karlo zubiarekin lotuta dago eta kontraste handia egiten du kolorioso desberdinak dituzte lako. Karlo zubi atxekiako zubi zerrenetako bat da eta moldabia ibaia zeharkatzen du. Zubi hau txekiako bigarren zubirik zaharrenada. Bostun tamazei metro luzera du eta amar zabalera. Zubian, hogeita hambra estatua daude eta geienak kopiak dira. Originalak museo batean baitaude. Pragako udaletzean barantzako alde garrantzitzuen etariko bat da eta antxinako pragako udaletzea izan da ere. Lehen udaletzea erai gotzea usten zuten, pragako paizei ekusteko, baina eurain ez. Malastrana, Pragako barrut historikoetako bat da. Jarkanire magalean sortua, gazteluaren zonaldean. Bertako interes guneak San Nikolaz Eliza eta San Bito katedralak dira. San Bito katedral gotikoa Pragako gazteluen artean multzogartistiko kopertaidea da. Katedrala, naiz eta katolikoa izan, amalogarren mendean eiraikitzen azizenetik estatuaren jabetxakoa da. San Nikolaz Eliza, Pragako erakin barroko politena da. Elizaaren barrualdea hartu zezatuta dago, zabaitako pintura ormetan dauden eskultura gangak eta abar. Gainera, Elizaaren dorrera igoz aitezkete eta bertan auzo guztiekus dezakezu. Antxinako ilerri judua, auzo juduan dago eta mabuzgarren mendean erabilizuten. Berazken hilobia, emiazazpiron eta laurogeita zazpigarren urtean egizuten. Bere lehenengo hilobia, el jardin judio izan zen, Pragako auzu berrien kokatutakoa. Au, ondaketa arqueologikoa izan, esker aurkitusen. O nai achobatitzen ziren keptien, hagan egin garrantzaren erabilizuten. Genialokaren egitenan ahireku egin kentzenak eskultura garrantzaren. Alibra bau 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 bau. Som perigo, aburtu bau 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 bau. Komitean eta bukota unak zaterako garrantzen abonek. Nestei, handbrak amdek duzena egit Então, Canadá. Canadá es un país que ocupa la mayoría de los norteamericanos, extender desde el Atlántico Océano en el Oeste al Pacífico y del mundo del Norte al Océano. ¡Vamos a disfrutarlo mucho! Canadá el capital está en un valle along the Ottawa River en la provincia de Ontario, cerca del marco americano y afecta más de 7 millones de visitantes cada año. Podemos comenzar nuestro viaje visitando la ruta del Parlamento. En el día, puedes ver la procesión de vida, y en la noche, proyectos de luz y color. En el canal de Guido, puedes tener un viaje de agua. Es considerado como el único Unesco del mundo hereditario. Otago es conocido por su variedad de museos. Puedes visitar algunos museos, como Historia, Art, Art, Nature y Ciencia. Puedes hacer diferentes actividades. Puedes comprar, visitar diferentes mercados, gastar dinero en el casino, relajarse... En el Vinter, en el Festival del Vinterloof, muchas actividades de哪los delanito... ...como esquema, descanso, descanso y descanso... ...cihlido en el sur de las garras. En el Festival del Vinterloof, en la noche, mejora de la noche... ...una serie de actividades, como descanso, descanso, descanso y descanso y descanso. Toronto es la mayor ciudad de Canadá, la capital de la provincia de la capital de Ontario y el centro de la Toronto Area, la mayor ciudad de la metropolitana de Canadá. No es imposible visitar a Toronto sin ver la torre del mar, principalmente porque a 550 metros de alto, dominó el terreno. Una vez que se ha empezado el terreno, es impresionante. Toronto es lleno de museos, como el Museo de Ontario, que tiene una gran colección de itens culturales y históricos. Los mejores museos de Toronto permiten visitantes y locales escapar de la ciudad para explorar artículos históricos y obras de precios. Puedes visitar la Art Gallery de Ontario, el Museo de Batassoe y la Halla del Hockey. Visitar a Toronto's Chinatown y Kensington Market puede ser una experiencia emocionante. No es para nadie. Hay un número de museos, restaurantes, actividades, monumentos históricos y incluso espas para revisar cuando visitas Chinatown. Si los rollercoasters son tus cosas, vea nada más más que Canadá's Wonderland, Toronto's top amusement park justo fuera de la ciudad con mucha gente. No, 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 no. Gracias por ver el video.